Hola Capricornio, ¿qué tal? Espero que genial, soy Maribel y os doy la bienvenida a Capricornio un día más aquí a mi canal. Bien Capricornio, mis amores, en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros, con todas vosotras, lecturas y predicciones para el mes de marzo. Para todo el mes de marzo, corazones, en líneas generales. Todo aquello que nos tengan que decir los símbolos de vuestro café, todas esas maravillosas canalizaciones que voy a ir visualizando con mis guías espirituales y a través de mi maravillosa bola de cristal. Y por supuesto todos esos mensajes que mis guías me van a ir brindando al oído de todo aquello que necesitáis saber para marzo. Repito, es general, no es solamente en el amor, es general. Recordaros, eso sí, mis amores, que son lecturas y predicciones súper generales. No a todos os van a aplicar, con lo cual ir tomando a lo largo del mes de marzo, cada uno de vosotros, Capricornio, todo lo que os vaya resonando, todo lo que os vaya aplicando y lo vais adaptando a vuestra situación y a vuestra historia. Vamos a comenzar, amores, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar como estoy haciendo con cada uno de los signos, Capricornio, brindándote esos números que me van a ir pasando a través de la canalización de la bola de cristal y lo que voy viendo aquí en los pozos de vuestro café. Numeritos que os van a brindar muchísima suerte a lo largo del mes de marzo para esos juegos de azar, donde los queráis emplear. Y también, mis amores, pueden ser en números de fechas importantes que van a resultar realmente importantes e interesantes para ti a lo largo de marzo. Así que os los anotáis. Yo puedo visualizar, tanto aquí en mi bola, como aquí en la taza, el número 3 y el número 33. Así me lo confirman mis días espirituales, el 3 y el 33. Números muy importantes en marzo para ti. Yo puedo visualizar también aquí el número 57. Me indican también el número 34. Me indican también el número 6. Y me indican también el número 10. Si tenéis que parar el vídeo y echarlo para atrás, lo hacéis para así. Podéis ir anotando esos números que van a ser francamente muy, pero que muy importantes. Lo primero que a mí me están enfocando, tanto en vuestro café como lo que voy canalizando en mi bola de cristal, es que va a haber concretamente un grupo de chicas signo de Capricornio que a lo largo del mes de marzo vais a quedar embarazadas. Va a ser un periodo donde vais a estar, no todas, pero sí un grupo importante de chicas Capricornio bastante fértiles y podréis quedar en estado. No os olvidéis que estoy con el café, pero estoy también aquí. Estoy también mirando, visualizando todas esas canalizaciones y escuchando todo lo que me van indicando los guías. Son predicciones a través de los tres sitios. ¿Vale? Me había quedado aquí un poco callada porque estoy aquí viendo, percibiendo, visualizando un grupo de vosotros que estáis tremendamente preocupados por una situación de salud, Capricornio. Dicen que os tranquilicéis. Dicen que os vais a sanar, que no os preocupéis. Os dicen mis guías y eso es lo que puedo percibir aquí en los símbolos de tu café. Viene la sanación, viene la curación, viene en otros casos ese tratamiento idóneo que te va a venir a las mil maravillas y te va a ayudar a salir de esa situación. Así que tranquilos, tranquilas. Cambio de casa para un grupo de mis Capricornio a lo largo del mes de marzo. No para todos, como digo, pero sí para un grupo en concreto. Dicen que hay un grupo de Capricornio que llevan semanas o meses sin dormir de manera normal. Les cuesta coinciliar el sueño o se desvelan mientras duermen desajustes en el sueño. ¿Por qué os sentís derrotados, derrotadas frente a una situación? Dicen que esta situación se va a arreglar. Dicen que esta situación en algunos casos tiene que ver con un tema laboral, pero se arregla. ¿Por qué? Porque quienes estáis buscando trabajos aparece un empleo. Para unos la primera semana de marzo, para otros la tercera. Lo que me indican aquí. En ambos casos, con mucho triunfo y mucha victoria. Porque dicen aquí que a otros os preocupa esa situación de esa pérdida laboral que habéis tenido. O que sabéis que estáis a punto de tener. Pero dicen aquí que con total firmeza y total triunfo, os aparece una gran oferta laboral. A este grupo en concreto, del que estoy mencionando ahora. Que lo estáis viendo todo negro, pero que no es así. La cosa, si os abren puertas, si os abren caminos, a nivel laboral, a nivel vuestra economía, mis amores. Dicen que no os preocupéis esas personas que os habéis llevado esa gran desilusión en el amor. Porque llega una persona, signo de tierra, a lo largo del mes de marzo, para algunos de vosotros. Con muy buenas energías y alguien dispuesto o dispuesta a quedarse en tu vida. Así que no te preocupes, Capricornio. Dicen que vais a hacer mucha vida, muchísima vida social a lo largo del mes de marzo. Por supuesto, guardando las distancias, con las mascarillas, etc. Ya sabéis que eso es algo que tenemos que llevar sumo cuidado, todos y todas, para evitar situaciones de riesgo. Pero dentro de eso, vais a poneros vuestra mascarilla. Vais a quedar hoy con un amigo, mañana con una amiga, mañana con un familiar. Pasado vais a una reunión familiar. Al otro oyes que mira que vamos a quedar este grupo de amigos. Vais a hacer muchísima vida social a lo largo del mes de marzo. Dicen que personas que ya tenéis una relación buena, estable, así va a continuar en marzo. Y además, dicen que quienes hayáis solicitado en conjunto con vuestra pareja un dinero, un crédito para esa compra de esa vivienda o un préstamo para poner un negocio, para lo que quiera que sea. Y a gran parte de vosotros os lo van a conceder. Así que tranquilas, tranquilos, mis Capricornio. Dicen aquí que en marzo va a haber una mujer que te va a estar favoreciendo muchísimo. O bien en plan de ayuda, puedes ser una amiga que te esté brindando ese dinerito que tú estás necesitando. O bien por medio de una amiga, pues te enteras de una empresa que necesitan y vas y te cogen. O bien puedes ser tu mamá, o bien puedes ser una hermana, alguien de la familia. Pero vienen muy buenos apoyos para un grupo en concreto de Capricornio por parte de una mujer. Dicen que una persona que te ha dejado en el amor, perdón, sea chico o chica, a pesar de que está arrepentido o arrepentida de que lo está pasando tremendamente mal, pero bueno, de momento ahí sigue, con su derrota, con sus pensamientos, con venga a darle vueltas a la cabeza, pero de momento esa situación va a continuar así. Dicen que a quienes os aplique esto, que no le deis más vueltas, que os abráis a nuevas situaciones, que os llegan oportunidades muy, pero que muy bonitas. Seguimos. Dicen aquí hoy una mujer que os ha estado haciendo supuestamente la vida a cuadritos, dicen aquí que esta mujer las está pasando, pero muy malamente, porque el karma le está dando. El karma le está dando todo ese daño que a vosotros os ha estado haciendo, el karma le está dando. Le está dando a tomar de su mismo jarabe, mis amores, le está dando a tomar de su misma medicina. Y además os vais a enterar, lo vais a ver. Dicen aquí que otro grupo de mis Capricornios, si no habéis descubierto las mentiras de una mujer de signo de agua o con ascendente en agua, las vais a descubrir. También puede ser esta mujer signo de aire o ascendente en aire, porque aquí también tenemos simbología de aire. Visualizo aquí en la bola de cristal una mujer de tezclara, ojos claros y cabello claro. Dicen aquí que yo visualizo aquí una mujer de edad madura, o sea, no es jovencita, es una mujer de 50 años, de 45 en adelante, pongámosle, ¿vale? Pero esta mujer la habéis tenido que llevar a manos de la ley o la vais a llevar, ¿vale? Porque ya ha habido una situación o de insultos supuestamente, o de calumnias, o de lo que quiera que haya sido, que ya habéis dicho, mira, hasta aquí, esto ya no puedo más, hasta aquí. Y a esta mujer le va a caer lo suyo, es decir, la justicia va a dar la razón porque la tenéis, de lo que puedo visualizar aquí, mis amores. Bueno, hay un viaje, hay un viaje aquí espectacular para un grupo en concreto de mis capricornios a lo largo del mes de marzo, algunos en la segunda semana, otros en la última semana de marzo, pero espectacular. Dicen que de salud no se perciben situaciones graves. Yo no veo situaciones graves para vuestra salud, capricornio, lo que sí tenéis que cuidar un poquito es vuestra presión arterial, es lo que puedo percibir en la canalización, es lo que puedo ver también a través del café y es lo que me confirman mis guías espirituales. Algunos porque la tenéis alta, otros porque tal vez esa tensión está bajita y otros porque tenéis tendencia a que esa tensión se descompense, a que esa tensión se desequilibre. Pero dicen que no os preocupéis, que el caso es que lo vayáis controlando. Dicen que llega una persona, ya sea hombre o mujer, de tu pasado, un amor del pasado, persona de signo de agua, con ascendente en agua, mis amores. Viene para quedarse, pues nada va a depender de ti si le quieres abrir nuevamente las puertas de tu corazoncito, no se las quieres abrir. Mis chicas y chicos capricornios, estudiantes, que tanto me habéis pedido que saquen predicciones para vosotros, ya lo estoy haciendo en estas tiradas generales, en estas lecturas generales, con lo cual aquí me están diciendo que el mes de marzo va a ser un buen mes, que algunos de vosotros, aparte de lo que ya estéis estudiando, vais a optar por comenzar algo nuevo. Ya sea así, aunque estéis estudiando carrera, por ejemplo, bueno, pues os vais a querer especializar, por ejemplo, en un máster, o quienes ya tengáis la carrera finalizada, vais a especializar, por ejemplo, en alguna otra especialidad que tenga que ver o con tu carrera, y en otros casos, a lo mejor, con otro tipo de situación. Dicen que va a ser un mes muy bueno para que comencéis esta serie de proyectos que tienen que ver con vuestros estudios, que lo vais a sacar todo, que va a ser un mes muy exitoso, y que en ese examen o exámenes próximos que vayáis a tener después de marzo, porque aquí yo puedo visualizar, puede haber en mayo, algunos de vosotros vais a tener examen o exámenes en mayo, otros en junio, pero prácticamente todos o casi todos lo vais a tener aprobado, excepto un grupito aquí más minoritario, donde se me está indicando que a lo mejor os puede quedar alguna que otra asignatura ahí pendiente, pero que os vais a forzar, vais a estudiar muchísimo, y vais a conseguir sacarla adelante. Bueno, mis amores, aquí lo que dicen es que también tenéis una operación pendiente de tema de ojos, de tema de vista, de oftalmología, y algunos de vosotros os la van a llevar a cabo esta intervención a lo largo del mes de marzo, en otros casos entre abril o mayo, me están indicando aquí, pero me dicen que vais a quedar muy bien, dicen que esa intervención, algunos de vosotros la vais a llevar a cabo por vuestro propio capricho, porque os queréis quitar tal vez o ese astigmatismo, o esa miopía, o cualquier otra situación que tengáis ahí en vuestra vista, y lo vais a querer corregir simple y llanamente, pero que vais a quedar muy bien. Dicen que de la operación vais a salir muy bien, y dicen además que va a haber una recuperación bastante, bastante rápida. Dicen aquí que es un mes de muchos movimientos, Capricornio para gran parte de vosotros, movimientos que vienen para algunos de vosotros que ya los esperáis, en otros casos ni os los esperáis, pero que vienen. Se presentan esos movimientos donde a lo mejor te llaman, por ejemplo, de esa empresa que tú ya ni te acordabas, o de esa empresa donde ya has trabajado, dicen aquí, o de esa empresa Capricornio, donde en su momento, hace semanas o meses, tú entregaste el currículum, tú hiciste entrevista, y de repente te van a llamar. Bueno, amores míos, todo esto es lo que nos están manifestando para mis queridísimos Capricornio, para todo el mes de marzo en líneas generales, tanto la canalización que he podido ir percibiendo a través las visualizaciones de mi bola de cristal, lo que he ido viendo a través de los símbolos de vuestro café, y lo que me han ido manifestando con sus mensajes, mis guías espirituales. Espero que os haya gustado Capricornio, si ha sido así, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba, y a que compartáis mis vídeos. Es importante ese like si os gustan mis vídeos Capricornio, para que así mi canal pueda seguir adelante, y yo pueda seguir compartiendo en el día a día todo lo que comparto con todo mi corazón y todo mi cariño con todos mis queridísimos suscriptores. Os doy las gracias y la bienvenida a los nuevos suscriptores. Os invito a suscribiros a quienes no estéis suscritos de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Es importante Capricornio que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube pueda avisaros a través de ese mensajito cada vez que yo suba vídeos aquí en mi canal y cada vez que yo haga directos. Es importante que cliquéis dos veces en la campanita de cada vídeo, desactivando y activando nuevamente. Eso es un truquillo que me dio una compañera de aquí, una gran compañera de aquí de Youtube, y que desde luego funciona. Es clicar dos veces, desactivar y activar. Mis amores, no he considerado necesario utilizar cartas para las predicciones del mes de marzo, sabéis que yo soy medio, con lo cual sabéis que yo paso semanalmente todas las predicciones de manera súper detallada, de manera muy amplia, es todas las semanas, con lo cual no lo he considerado oportuno. He preferido llevar a cabo las predicciones de marzo, bueno, con las visualizaciones de mi bola de cristal, con la canalización y visualizaciones de la bola, con todo lo que me ha ido simbolizando y diciendo vuestro café y todos esos mensajes de millas espirituales. Yo os deseo un mes de marzo maravilloso, lleno de bendiciones. Capricornio, antes de cerrar el vídeo, quiero recomendaros que visitéis el canal de mi hija Elsa, Mundo Kármico. En el Mundo Kármico vais a encontrar cosas súper interesantes que os van a encantar. Si es así, yo también os invito a que os suscribáis y os lo agradezco, así como mi hija, de todo corazón. Capricornio, os quiero. Besitos y bendiciones. Feliz marzo. Chao. Chao.